Bienvenidos queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárenas, en este es su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Señor Jesucristo, danos la gracia de vivir lo mejor que podamos. Enseñanos a buscarte siempre, incluso con nuestras limitaciones, Incluso por las tribulaciones que estemos pasando. Todo es tuyo Señor, incluyendo nosotros. Te robo que nos des la luz y el camino a través de la doctrina de nuestra Madre, la Iglesia. Y que el Espíritu Santo nos guie hasta toda verdad. La Iglesia es columno y fundamento de la verdad. Jesucristo es la verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien mis hermanos, vamos a continuar con la Constitución Lumen Gentium. Del capítulo 3, párrafo 23. Relación con los Obispos dentro de la Iglesia. La unión colegial se manifiesta también en sus mutuas relaciones de cada Obispo con la Iglesia particulares y con la Iglesia universal. El Romano Pontífice, como sucesor de Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, así de los Obispos como de la multitud de los fieles. Si el Papa es el signo de la unidad, ya que es el vicario de Cristo. Todos nosotros tenemos un, digamos, puesto en la Iglesia, pero el Papa tiene el puesto principal aquí en la Tierra. Él es el símbolo de la unidad. Por eso es de que no está bien que se ataque al Papa, en este caso al Papa Francisco, porque él representa la unidad de la Iglesia. Ahora, ¿el Papa Francisco es perfecto? No. ¿Ha habido un Papa perfecto? No. Entonces no nos escandalicemos. Hay cosas que quizás no estemos de acuerdo con él o que lo que él diga esté como en un área gris de la doctrina de la Iglesia. Se le respeta porque es Papa, se le escucha. Incluso si es algo en contra de la Iglesia, lo podemos rechazar e incluso hasta condenar ese comentario. Pero jamás condenar al Papa, jamás atacar al Papa, jamás decir que él no es el Papa. Eso no lo podemos ni lo debemos hacer. Por su parte, los obispos son individualmente el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares, formadas a imagen de la Iglesia Universal, en las cuales y a base de las cuales se constituye la Iglesia Católica una y única. ¿Ven? La Iglesia Católica es única. La Iglesia enseña eso. Que ahora hay una ola de líderes católicos que andan predicando lo contrario, bueno, se las respeta. Pero eso no enseña la Iglesia. La única Iglesia de Cristo es la Católica. Por eso, cada obispo representa a su Iglesia y todos juntos con el Papa representan a toda la Iglesia en el vínculo de la paz, del amor y de la unidad. Cada uno de los obispos que es puesto al frente de una Iglesia particular ejerce su poder pastoral sobre la porción del pueblo de Dios a él encomendada, no sobre las otras Iglesias ni sobre la Iglesia Universal. Pero en cuanto miembros del Colegio Episcopal y como legítimos sucesores de los apóstoles, todos y cada uno en virtud de la Constitución y precepto de Cristo, están obligados a tener por la Iglesia Universal aquella solicitud que, aunque no se ejerza por acto de jurisdicción, contribuye, sin embargo, en gran manera al desarrollo de la Iglesia Universal. Deben, pues, todos los obispos promover y defender la unidad de la fe y la disciplina común de toda la Iglesia. Instruir a los fieles en el amor de todo el cuerpo místico de Cristo, especialmente de los miembros pobres, de los que sufren, de los que son perseguidos por la justicia. Mateo 5.10 Promover, en fin, toda actividad que sea común a toda la Iglesia, particularmente en el orden de la dilatación de la fe y la difusión de la luz de la verdad, plena entre todos los hombres. Por lo demás, es cierto que, rigiendo bien la propia Iglesia como porción de la Iglesia Universal, contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de las Iglesias. El cuidado de anunciar el Evangelio en todo el mundo pertenece al cuerpo de los pastores, ya que a todos ellos en común dio Cristo el mandato imponiéndoles un oficio común, según explicó el Papa Celestino a los padres del Concilio de Efeso. Por tanto, todos los obispos, en cuanto se lo permite el desempeño de su propio oficio, están obligados a colaborar entre sí y con el sucesor de Pedro, a quien particularmente le ha sido confiado el oficio excelso de propagar el nombre cristiano. Por lo cual, debe socorrer con todas sus fuerzas a las misiones, ya sea con operarios para la mies, ya con ayuda espiritual y materiales, bien directamente por sí mismos, bien estimulando la ardiente cooperación de los fieles, procuren pues finalmente los obispos, según el vulnerable ejemplo de la antigüedad, prestar con agrado una fraterna ayuda a las otras iglesias, especialmente a las más vecinas y a las más pobres, dentro de esta universalidad, dentro de esta universal sociedad de la caridad. Miren mis hermanos, la misión de la iglesia, antes de ser una organización social, es una organización espiritual. Su primera meta es evangelizar. Todo lo demás es secundario, incluyendo la ayuda social. Ahora, no significa que le vamos a quitar importancia a la ayuda social. Claro que no. El pobre es la representación de Cristo y hay que ayudarlos. Pero, estamos cayendo muchas veces, no como toda la iglesia, pero sí muchos líderes que están más preocupados por hacer bien social que por hacer bien doctrinal. Vamos y ayudamos a los pobres, pero no los evangelizamos. Vamos y consolamos, pero no evangelizamos. Acogemos a todos, pero no los evangelizamos. Pastoreamos a todos, pero no los evangelizamos. Aceptamos a los LGTB porque son hijos de Dios y porque han sufrido mucho y por esto y por otro, pero no los evangelizamos. No les decimos que eso es pecado. ¿Por qué? Porque eso está políticamente incorrecto. Entonces, recordemos y ojalá nuestros líderes de la iglesia recuerden que la primera meta es evangelizar. Todo lo demás es secundario. Todo este caminar juntos, todo este pastoreo, el contexto en que lo enseñan está bien. Pero la práctica, no. Porque, por ejemplo, viduchas súplicas, según un documento que para acompañar, que para acoger, que para hacerlo sentir bien, que para bendecir. Pero ¿en dónde menciona el pecado? ¿En dónde menciona la conversión? ¿En dónde menciona que eso es un pecado intrínsecamente perverso, como lo dice el Catecismo Católico? Por ningún lado. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado con esto que ahora hay una frase que también muchos católicos incluso lo ponen. Que antes de ir a la iglesia, ¿cómo dice? Antes de ir a la iglesia, sé iglesia, me parece. Y te ponen a un niño pobre que le estás dando de comer. Y al principio lo ves y dices, wow, sí, es verdad. Pero ese no es el orden del evangelio. El orden del evangelio es, primero, cambiar uno, lo mejor que se pueda. Segundo, después de que cambies, obviamente, yendo a la iglesia, entonces lleva el evangelio a ese niño pobre. Y, pues, de paso, se le da la comida. Claro está. Pero no, el mundo de hoy te enseña al revés. Primero hace un bien social y después puedes ser cristiano. Y eso no es verdad. Así no es el evangelio. Por lo cual, deben socorrer con todas sus fuerzas a las misiones. No a las ayudas sociales. A las misiones. Pero claro que vamos a hacer las ayudas sociales. La divina providencia ha hecho que varias iglesias fundadas en diversas regiones por los apóstoles y sus sucesores, al correr de los tiempos, se hayan reunido en numerosos grupos estables, orgánicamente unidos, los cuales quedan a salvo de la unidad de la fe y la única constitución divina de la iglesia universal. Tienen una disciplina propia, unos ritos litúrgicos y un patrimonio teológico y espiritual propio. Entre las cuales, algunas concretamente las antiguas iglesias patriarcales, como madres en la fe, engendraron a otras como hijas y han quedado unidas con ellas hasta nuestros días con vínculos más estrechos de caridad en la vida sacramental y en la mutua observancia de derechos y deberes. Miren, este es otro punto bien importante que la iglesia aquí menciona. Derechos y deberes. Estamos en un tiempo donde todo mundo dice tienen derecho. Yo tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a que me aprecien. Yo tengo derecho a ser valorizado o valorizada. Yo tengo derecho a... Yo tengo... Y se nos olvidan las obligaciones. Esto pasa en los matrimonios. Esto pasa con los hijos. Esto pasa en el trabajo. Eso pasa como en la vida política. Eso pasa en la sociedad. Por todos lados, todo mundo hablamos de derechos. Pero la mayoría olvidamos nuestros deberes. Mi deber como esposo, mi deber como esposa, mi deber como hijo, mi deber como hija, mi deber como padre, mi deber como madre y todos los responsabilidades que abarcan nuestra vida. Entonces, sí derechos, pero también deberes. Esta variedad de las iglesias locales tendente a la unidad manifiesta con mayor evidencia la catolicidad de la iglesia indivisa. La iglesia no se puede dividir. Eso que católicos reminentes y católicos romanos... No, no. Somos todos católicos romanos. ¿Por qué? Porque la sede está en Roma. Y porque estamos usando la liturgia romana. No es que... Ay, es que la romana es la pagana. No, no se vayan a llevar por esas tonterías. Todos somos una iglesia católica. No puede haber... Como indivisa quiere decir que no puede haber división. Entonces, que decir, no es que todos creemos en el mismo Dios. Somos una iglesia universal. Los protestantes, los luteranos, mentiras. Están divididos. Ellos creen otra cosa. Y la iglesia no es dividida. Es indivisa. No se puede dividir. Por lo tanto, no aplica para ellos en ese ecumenismo falso que nos enseñan allá afuera. De modo análogo, las conferencias episcopales hoy en día pueden desarrollar una obra múltiple y fecunda. A fin de que el afecto colegial tenga una aplicación concreta. Entonces, la meta de los obispos es la evangelización. El Papa viene siendo la unidad, el símbolo de unidad dentro de la iglesia. La iglesia tiene deberes y responsabilidades, o derechos, perdón. Como también los tenemos en todos los ritmos de nuestra vida. Y la iglesia es indivisible. Mis hermanos, no nos dejemos engañar. La iglesia es sabia y la iglesia sabe enseñarnos la verdad. Si allá y afuera unos que dicen una cosa, otros dicen otra. O yo les digo algo que no va con lo que dice la doctrina de la iglesia, tírenlo a la basura. Quédense con lo bueno y el resto deséchenlo. Oremos por aquellos que se han alejado de la fe. Oremos por todos nosotros que estemos pasando por dificultades. Unos de familia, otros de trabajo, otros de economía, otros de salud. Todos quizás tenemos alguna limitación. Pero no permitamos que esas limitaciones tumben el evangelio en nuestra vida. Y menos que nos callen. Trabajemos por ser coherentes con todo lo que vivimos. Pero también no nos desanimemos. Somos humanos. Todos tenemos debilidades. Unos tenemos de una manera, otros de otra. Luchemos por vivir lo mejor que se puede con lo que tenemos. Un fuerte abrazo. La paz del Señor. Y a todos. Debimos. Gracias.